El pasado lunes, Clara, su padre y la abogada defensora llegaron con tiempo a la casa cuna del DIF estatal. A las 2 de la tarde, era la cita para volver a tener en sus brazos a la niña. La joven madre relató que no tuvo palabras para expresar el sentimiento que sintió al tener en sus brazos a la bebé. Aseveró que lo duro fue cuando se tuvo que despedir de ella, ya que el psicólogo del DIF tuvo que retirarse la de los brazos para que no se sintiera el cambio tan drástico de ver a una familia y después quedarse sola. Clara Armendariz ahora recibe atención psicológica grotita por parte de Rosina Uranga, encargada del Departamento de Psicología en el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de esta ciudad. La actitud de la joven estudiante es positiva, ya que expresó sentirse nuevamente feliz por haber vuelto a ver a su pequeña, que destacó como otra oportunidad de Dios. El Pueblo TV